Hola hermanita, ahí está la firma en tierra, ¿la familia se habla? ¿Qué sí? 1, 2, 3, 3, ok, ok, entonces lo que vamos a hacer es algo, vamos a ver ¿Quién de la familia es el que mejor baila? A ver, ¿Quién de la familia es el que tiene más estilo para bailar también? Porque eso también influye, ¿Y quién de la familia fue el que enseñó a los otros? Ok, vamos a ver, cuando venga la música que no se quede nadie sin aplaudir y nos vamos con la taza, ¿qué dice? Sí, taza, con con, y nos dice la taza, todo el mundo con la palma, ¿dónde de ánimo? Taza dice Un, dos, tres, 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 tres Federico, Federico, por un momento pensé que se estaba poniendo malo Federico, José Federico, José Federico, José, José Federico, Cheo, 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 déjame explicarle No, el baile tiene pasos y usted tiene que seguir La madre le va a decir, como es madre, venga, póngase de este lado de Cheo Póngase de este lado de Cheo para que le explique Él ya le va a explicar, tiene pasos que usted tiene que seguir Miren, miren, ¿cómo es la taza? ¿Cómo? ¿Una taza? Una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedorso y un salero, azucalero, a batidora y un hoyo express, chuchu, ahí es, cheo, ahí es, el baile, música para ellos, hice así Con, 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 no mocos